Hola, hay una realidad muy triste para la víctima y a veces la víctima no lo comprende, que es cuando ya no está con el narcisista, porque se separaron, porque se divorciaron, por lo que sea. Pero la víctima sigue teniendo contacto con el narcisista y aquí ocurre una trampa, a veces hasta mortal para la víctima, porque la víctima se siente tranquila, se siente segura, la víctima empieza a hacer cosas que antes no hacía, la víctima le ha perdido miedo al narcisista, la víctima empieza a tener cierta independencia, etcétera, 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 y eso hace sentir a la víctima muy fuerte. El tema es que el narcisista sigue ahí, sigue ahí en su vida, y a veces, aunque ustedes no lo crean, el narcisista es tan perverso que estira la cuerda hasta donde él quiera. Aparentemente la víctima va ganando esa batalla, pero la víctima no tiene al narcisista fuera de su vida, y el narcisista está presente, y el narcisista empieza a hilar, y empieza a contaminar, y empieza a desgastar, y empieza a hacer y tal. El narcisista está consciente de la libertad que le está dando a la víctima. Es un riesgo como calculado. Sí, el narcisista, por supuesto, no está contento, porque no está obteniendo el combustible que usualmente le daba a la víctima, pero el narcisista, mientras siga ahí, mientras la víctima no le cierre todo canal de comunicación, mientras la víctima le siga dando información, el narcisista, de una o de otra manera, se sigue sintiendo dueño de la víctima. Y esto lo platico porque lo he visto con muchas pacientes, donde no pueden todavía cerrarle el paso al narcisista, ya sea o porque continúan con él, aunque aparentemente no tienen nada con él ya, pero no han podido desprenderse, o porque ya rompieron, pero el narcisista sigue sintiéndose dueño de muchas cosas ahí. Y incluso cuando hay hijos, yo sé que este es un tema, ya hice un video sobre eso, cuando hay hijos, la víctima, como quiera, le abre la puerta de más al narcisista. ¿Y en qué terminan estas situaciones? Una, en que el narcisista la vuelve a aganchar. Dos, en que el narcisista sigue teniendo poder y sigue desgastando a la víctima emocional y energéticamente. Y la tercera, que es la más importante, la víctima vive como en una ilusión de cierta libertad, cuando en realidad la víctima no se ha dado permiso de desengancharse, de desintoxicarse completamente del narcisista. Y la víctima, en un sentido o en otro, sigue siendo parte del ciclo de abuso narcisista. Sigue siendo víctima de abuso emocional. Es un narcisista, eso es lo que a veces no se comprende. Y a veces se relajan porque ya no lo ven tan peligroso. Pero el narcisista siempre va a ser para la víctima alguien malicioso. Sigue mi comparte, saludos y ánimo.